¿Cómo crear más empleos más sostenibles? Este ha sido el principal tema del Foro Empresarial Unión Europea África, celebrado en Bruselas, que ha reunido a dirigentes políticos, empresarios y activistas sociales. Con este evento, la Comisión Europea desea promover un nuevo modelo de participación del sector privado y contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el año 2030. El Plan de Inversión Exterior prevé tres pilares. La inversión de reducción de riesgos en diferentes campos para crear empleo. La asistencia técnica, que puede dedicarse a la preparación del entorno de negocios, haciéndolo más amigable para las inversiones. Y el tercer pilar es comprometernos con el diálogo político, que incluye los derechos humanos, la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción. Junto a la ayuda al desarrollo tradicional, se desembolsarán hasta 2020 3.350 millones de euros de los fondos europeos para intentar movilizar una inversión adicional. La Unión Africana, uno de los principales socios, agradece este enfoque. Para ser capaces de salvar la distancia financiera y tecnológica en infraestructuras en África, necesitamos a todos los accionistas y asociaciones público-privadas. La implicación privada es clave en este tipo de trabajo. Para el sector privado, estas garantías financieras amortiguarían los riesgos propios de economías frágiles. La Federación de Empresarios Más Grande de Francia ve aquí una oportunidad para planificar una estrategia a largo plazo respecto a África. Trabajar con empresarios, sobre todo con Pymes, es una piedra angular de un interesante programa que tenemos que desarrollar entre Europa y África. Cuando generas beneficios, puedes invertir, invertir en tu gente, invertir en formación para tus jóvenes, desarrollar compañías sostenibles y duraderas. El foro tuvo lugar durante las Jornadas Europeas de Desarrollo. Ha permitido hacer contactos para sacar ideas de cara a la cumbre África-Unión Europea de noviembre. Costa de Marfil albergará este evento. Su vicepresidente ha debatido las líneas preparatorias con sus colegas europeos. Para Daniel Duncan, la iniciativa empresarial, tanto internacional como local, necesita un impulso. Queremos contar con un sector privado más fuerte en nuestro país porque la ayuda pública se agota. Es necesario crear un ambiente propicio para que se instalen más empresas, en conexión con las ya establecidas, no solamente para la creación de empleos, sino también para la transferencia del know-how, del saber hacer, del conocimiento, de los países desarrollados a los países en desarrollo. La educación y digitalización son aspectos fundamentales para la creación de empleo en el actual modelo económico. El capital humano es básico, destaca la empresaria Rebeca Stromeyer. África es rica en recursos, pero las personas también son recursos. Si cuentas con una población bien formada, con conocimientos, lo consigues. Creo que es muy, muy importante para los gobiernos trabajar en las infraestructuras y asegurarse de que todos tengan acceso a Internet. Esto es un derecho humano más, de coste bajo y accesible. La sostenibilidad de la inversión supone también una transición hacia la llamada economía verde, hacia la lucha contra el cambio climático a través de la adopción de energía limpia y accesible, como propone el Acuerdo de París de Naciones Unidas. África tiene el mayor potencial de energía renovable, pero al mismo tiempo el menor acceso a la energía. Esto representa una oportunidad para reducir las diferencias y realizar una contribución significativa al desarrollo sostenible y a la lucha contra el cambio climático. Una cuestión fundamental a la hora de abordar el futuro de este continente, en el que se espera que la población en edad laboral aumente en un 70%, unos 450 millones de personas entre 2015 y 2035. ¡Gracias! ¡Gracias!